¿Qué pasa guacho? Estamos en un nuevo video para el canal y hoy nos encontramos reaccionando a los civis hace 6 días que no subo video y o sea, lo último fue un reaccionando a los civis y de nuevo un reaccionando pasa que no sabía que mierda subir esta semana, no es que no tuve tiempo ni nada no sabía que mierda subir, que a ustedes les pueda llegar a interesar así que básicamente no subí una mierda eh, nada, voy a estar más activo, ya tengo planeado un video y vamos a volar a la actividad, ya tengo varias ideas, ya pude refrescar la mente así que nada, estamos con micrófono nuevo chicos que hicimos el unboxing en mi canal de Twitch acá se los voy a mostrar, fíjense lo que es esto chicos, esto es una completa locura así que nada, partido local de los civis que no gana nunca esperemos que podamos ganar al fin un partido local jugamos contra Arsenal, equipo que perdió los dos partidos que jugó y nosotros empatamos uno y perdimos uno así que va a ser un partido entre dos inválidos pero como jugó a los civis contra Racing me da la impresión de que hoy a los civis debería ganar así que nada, mi pro de 2 a 0 a los civis te pongo 2 a 0 a los civis, esperemos el tema es que con Junk en defensa siempre hay que contar un golpe de rival así que ponele un 2 a 1 así que nada, si les gustan los reaccionados dejen su like apoyen si hay hincha de Arsenal acá viendo y cualquier cosa si nos ganaron, buen partido acá es todo lo que se llega a decir en el video es por una cuestión de calentura de momento así que nada, ya todo dicho vamos con el reaccionados más pro abulo y let's go ya están saliendo los equipos, a los civis juegan con la camiseta la tradicional, la amarilla y verde Arsenal con una falopa gris y bueno, vamos a ver que sale esperemos que salga de la mejor forma ya creo que este es un partido para dar el golpe sobre la mesa y decir vamos a ganar un partido de local así que nada vamos a ver que onda vamos muchachos, arrancó el partido dale, por favor a los civis dame una puta alegría, dale ganen un partido, gracias ya hizo cualquier cosa Junk van 20 segundos de partido bueno, primeros 3 minutos Aldo civis teniendo la pelota pero no genera mucho Arsenal nada la tiró para el área Aldo civis y Albertengo hizo una falta boluda y nada, parece que el partido lo va a dominar Aldo civis bueno, como tenía que pasar pero bueno, son 3 minutos tampoco se puede decir mucho amigo, casi nos meto con el Arsenal amigo casi nos meto con el Arsenal en 5 minutos increíble amigo increíble, encima pide mano boludo tira al centro pasado no sé, no estaba el 4 le queda ahí, no, no hay mano le queda rebote y la saca Pozernig una pelota que era para agarrarla se tira como un pelotudo bueno, sí, era mano era mano, sí sí sí, está no, no, no es una mano pero es casual no es una mano que se cobra penal otra vez ustedes no vieron porque no subí el el reaccionante contra el Godoy Cruz pero las bengalas que tira la gente Aldo, sí este nadie encima sacan una banda de humo que tapa todo el estadio nada el partido está parado hace como 2 minutos por la bengala está bien o sea, me cabe que te tiren así huevadas para hacer un ataque hay gente pero pero tampoco para hinchar tanto los bolas porque está peor el partido y nada cortarlo así la baja lo da a Braida si Braida le da al arco es linda amigo, no no atacamos es feo tipo Arsenal está Arsenal se fumó todo el partido a los 6 contra Racing y ya sabe Carlos I va a tener la pelota va a tener la pelota y están encerrados todos atacados y en algún momento sacaron una contra están jugando así Arsenal no entiendo que mierda ve Junke boludo siempre o sea sus pases nunca llevan a algo que sirva te lo juro o sea es completamente inservible loco es increíble la pelotudece que está cobrando para Arsenal es increíble ni una falta hubo a favor de Arsenal que hubiera sido falta con un árbitro normal casi le meten el gol tarado a Pozernic no 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 casi me agarra algo casi me agarra algo casi me agarra algo amigo se le escapó se le escapó y la agarró en la línea no no casi me agarra algo te juro eso casi me mató eso amigo casi me mató qué malo que es este tipo son unos mogólicos Junke y Pozernic nada si esto te vienen en gol son unos tarados afuera amigo son unos tarados Junke y Pozernic no pueden jugar más boludo no pueden jugar más no sé qué estamos esperando boludo el equipo está bien boludo salvo Pozernic y Junke que son un desastre siempre boludo empatamos con Racing la jornada pasada iba a decir la fecha pasada por el pelotudo de Pozernic que no sabe cubrir un puto palo por un tiro libre que no cubrió su palo y bueno y los goles que vivimos perdiendo partidos por el pelotudo de Junke que no tuvo un puto partido bien hace 5 años boludo es increíble eso dale dale Milo 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 no Milo bueno la recuperaste dale claro Milo si 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 Milo si no si Cargo no la tiramos a la mierda muy linda juega Milo y la cochea se cayó a pedazos pegándole al arco bueno pateamos el arco por lo menos en 3 minutos se fue a la mierda pero bueno pateamos el arco terminó el primer tiempo chicos somos horribles bueno prefiero estar empatando así que estar perdiendo por 5 goles como hacíamos con hoyos pero no tiene pinta de ganar tiene pinta de que va a terminar 0 a 0 esto terminó el primer tiempo vamos a ver que pasa en el segundo bueno ya arrancó el segundo tiempo chicos estamos acá comiendo pastel de papá y nada vamos a ver que pasa ya estoy cenando tengo un chupaverga que está ahí no sé con una máquina no sé está haciendo un río a la concha de su hermana pero esperemos que no pase nada interesante mientras mientras está ese sonido de mierda y me te estoy comiendo principalmente así que nada vamos a ver que pasa el segundo tiempo falta guacho la billón no se discute bien tiro libre palo sí guacho dale dale no vamos la concha de dios vamos vamos boludo bien ahí bien ahí vamos y y y es una bestia amigos somos conscientes que estamos ganando después de un año y pico de local bien ahí dale por favor dale por favor ya quiero que termine boludo que termine una cero casi quedó mano a mano al ver tengo que me voy a sentir la más mufa de todo el mundo boludo épico alocio está muy bien en este segundo tiempo de que se puso en ventaja está teniendo mucho la pelota bueno ahora ahí juega personal se entró fuera está teniendo alocio mucho la pelota y o sea mientras más tenés la pelota menos posibilidades de tener que te empaten el partido o sea alocio se está defendiendo con la pelota me sirve muchísimo al fin lo vamos a poder ver un poquito al pipi bueno se salió por un calambre Gil Romero pero al fin vamos a poder ver un poquito a Indecochea de 5 porque ahora Iniguez pasa de 4 entró López Quintana que va de central y bueno se puso de 5 Indecochea que es su posición aunque de 4 no me está disgustando la verdad que va bastante bien pero bueno yo quiero que crezca en la posición de 5 Indecochea porque está tapando sino a Manu Níguez que es el 4 que es una bestia el loco o sea al pego tapar esa posición que ya tenemos va a entrar Alan Ruiz nos llega a hacer un gol a Alan Ruiz nos llega a hacer un gol a Alan Ruiz me mato te juro me mato que chabón malo aparte entró Miraco o sea Miraco creo que salió de las inferiores y en el ascenso 2014 me acuerdo que le ganamos 2 a 0 al instituto de locales o sea en el torneo ese y fueron con 2 goles de Miraco que estaba debutando nos llega a meter un gol Miraco asistencia a Alan Ruiz o viceversa y me mato dale dale Vargas es bonito boludo dijo la tiene en monito el regator y yo iba a decir va muy nitier y le salía en monito Vargas te imaginas fue el devirtuado que bueno que sos Alan Ruiz al palo al palo rebote gol gol que asistencia a Alan Ruiz guacho que asistencia a Alan Ruiz amigo que bueno amigos que bueno vamos guacho bien ahí 2 a 0 bien ahí ya está listo amigo al lobby petes ya está eh amigo y titiel ya está re sobrando ahí no no están re calientes estos guachines están re calientes amigo bien ahí amigo expulsala todo le cagaron a patadas todo el partido es pena le está sacando amarilla ahora expulsala todo y ya está amigo que partidazo de al primer tiempo nos caímos un poquito a pedazos pero no no porque Arsenal nos haya dominado porque Arsenal los cazó nuestro plan de juego Gago movió muy bien las fichas eh movió bien los jugadores sacó los que no rendían sacó a Junque a los dos minutos que sacó Junque o sea lo sacó entre tiempo arrancó y a los dos minutos hizo gol y níguez que entró por Junque eh entró sacaría muy bien y nada fue otro segundo tiempo que Arsenal no nos complicó en ningún momento y está perfectamente que al dos este ganó este partido y por dos a cero dale un golcito más un golcito más un golcito más dale dale perfecta dale si Andrada si perro si bien ahí guacho bien ahí ya está ya está amigo bien ahí al lobby vayan a dormir a dormir Andrada está completamente desnudo hermano vamos 3 a 0 y a dormir Arsenal amigo te comité 3 hermano ya está terminé el partido chico nos garchamos Arsenal 3 a 0 bien ahí es el partido o sea si no ganamos este partido con todo respeto si hay un hincha de Arsenal mirándome era para cortarse la pija porque como habíamos jugado contra Racing era plantear lo mismo y por cómo venía Arsenal era una cuestión de lógica ganar este partido nada tenemos a Andrada goleador del torneo God así que nada eh mal ahí los puntos que perdimos con God de Cruz que eran muchísimo más ganables que Arsenal pero bueno 4 puntos está mal sí pero bueno no está no está del todo mal así que nada chicos espero que les haya encantado este video no olviden like suscribirse activar la campanita para no perderse ninguno de todos los videos que subo me pueden seguir en mi canal de Twitch me pueden seguir en Instagram me pueden seguir en Twitter que está todo abajo en la descripción y nosotros nos vemos chicos en el siguiente video chau 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 ¡Suscríbete al canal!